El subsistema tiene que llevar todo el proceso de lo que marca el protocolo, el protocolo de violencia del Estado. Recuerden que también ellos tienen protocolos por parte de la Federación. Hasta ahorita no tenemos un dato en específico. Sería el único en este momento. En este momento, sí, de media superior.